¿Qué tal? ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a esta edición de Ecocultura Televisión Comunitaria y un lujo para nosotros poder presentarles a todos ustedes un invitado realmente muy oportuno porque aquí ya lo tenemos también con su cocidito acompañando este ambiente de frío Él es Ricardo Canese, ya lo conocemos por su amplia trayectoria y hoy está con nosotros aquí porque él es candidato también para intendente así es que va a comentarnos sus proyectos y tiene seis ejes principales de los cuales nos va a estar hablando aquí y está por el Frente Guasú ¿No es así Ricardo? Bienvenido Así es, por el Frente Guasú para Asunción es un desafío de nuevo enorme que me van a plantear los compañeros y estamos para ganar en Asunción y ganar con la gente o sea nosotros de luego yo solo e inclusive nosotros con el Frente Guasú solo poco haríamos si no fuera con la gente ya hemos tenido, mirá, muchísimos llamados, encuentros nos llaman a los barrios ahora estamos yendo a Pelopincho, ¿no es cierto? un barrio muy humilde, ahí de Chacarita tenemos este sábado a las nueve y media una palmeada, ¿no es cierto? una volantea en la calle Palma y a las tres de la tarde tenemos una reunión con los gancheros con los recicladores de Cateura nosotros estamos entonces con ese aporte de la gente pero tenemos la convicción de que efectivamente vamos a triunfar para cambiar profundamente que es uno de los ejes que me estaba consultando claro, son ejes seis ejes, ¿no? totales y la verdad muy bueno y primeramente Ricardo hablarnos del por qué razón, ¿verdad? decidiste también poder aceptar esta postura sabemos que estuviste trabajando y ya tenés logrado muchos proyectos aquí en Paraguay lo cual, ¿verdad? todo el país lo sabe y lo agradece por sobre todas las cosas, ¿verdad? y ahora para Intendente claro no, y fíjate yo estaba estaba porque ya he pedido este permiso porque claro uno no puede asumir un compromiso tan importante como este de la candidatura a la Intendencia Municipal de Asunción y al mismo tiempo seguir en sus funciones yo estaba, como te decía en la coordinación de entes binacionales hidroeléctricos es el asociamiento técnico a la Cancillería para las negociaciones a Itepú donde hemos tenido avances muy importantes hemos conseguido que podamos venderle al precio de mercado a Brasil por primera vez Brasil reconoce eso que podamos vender incluso a terceros países si bien dentro de un tiempo también la sobranía hidroeléctrica otro logro enorme también la triplicación de la compensación y bueno esa misma triplicación de la compensación como es un tema importante un beneficio muy grande para nuestro país está teniendo alguna demora en el Congreso Brasileño nosotros nunca dijimos que iba a ser una cuestión muy rápida porque justamente se trata de conquistas importantes anheladas por todo el pueblo también conseguimos que nuestra Contraloría como lo está haciendo está auditando la deuda de Itaipú en fin logros muy significativos pero todo eso está de alguna manera en marcha y compañeros yo trabajé dos años más de dos años en realidad con un equipo de unos 40 expertos de ingenieros economistas también expertos jurídicos en derecho internacional y ese equipo está trabajando muy bien constituido entonces los compañeros del Frente Aguazú el mismo presidente de la república me ha hablado me dijo bueno acá está este desafío ¿no es cierto? de la municipalidad de Asunción y yo asumí lo que vos preguntás asumí este desafío ¿por qué? porque el cambio que comenzamos en el 2008 es a nivel nacional pero sin el cambio de raíz el cambio en la base que es la municipalidad difícilmente este cambio va a ser completo porque allí está el poder local ¿te das cuenta? está el poder local allí es donde el vecino ¿no es cierto? trata directamente con las autoridades con el concejal con el intendente y por eso es fundamental que ese cambio que comenzamos en el 2008 llegue ¿no es cierto? a nivel vecinal a nivel municipal y donde de luego el Frente Guasú y todos los que estamos apoyando claramente este proceso de cambio iniciado en abril de 2008 queremos que claro con la victoria de Asunción también se tenga una victoria en todos y cada uno de los municipios del interior un gran avance por lo menos yo estoy convencido que va a haber victoria en muchos municipios pero claro Asunción tiene que ser liderazgo y yo asumí ese desafío como te decía de reunir a todos acá nosotros no vamos a estar en contra absolutamente ningún vecino de Asunción al contrario me han llamado ya vecinos del partido colorado del partido liberal que están con nuestra candidatura que están con nuestro proyecto de cambio donde ellos quieren fortalecer justamente del vecinalismo esa democracia directa participativa y saben yo estuve vos conocés estuve en la junta municipal de Asunción durante 5 años el 91 al 96 con Carlos Filizola y donde yo por ejemplo presenté el proyecto soy el el que tuvo la iniciativa de pequeños proyectos así le llamamos inicialmente para las comisiones vecinales para que las propias comisiones vecinales hagan obras de mejoramiento de los barrios algo que se está se está haciendo ahora con mucho éxito bueno una vez decimos si llegas a la intendencia estas comisiones de barrio van a volver a funcionar ese es nuestro objetivo nuestro objetivo es como uno de los puntos que está ahí una participación protagónica nosotros buscamos de que sea el vecino la comisión vecinal la red de comisiones vecinal sea el gran actor en la municipalidad de Asunción y por supuesto en todos los municipios del país trabajar netamente con el pueblo claro que el pueblo y mira yo quiero ser preciso inclusive no solamente en audiencias públicas no solamente informar y que el vecino pueda opinar que ya es importante que tenga la información que pueda opinar sino que pueda decidir a nivel de presupuesto por ejemplo los presupuestos participativos que han sido llevados a cabo con mucho éxito por Porto Alegre y muchas otras ciudades acá de la región con mucho éxito bueno eso queremos implementarlo seriamente sustantivamente que sea el vecino que sean las comisiones vecinales o sea el vecino organizado el que tome la decisión incluso yo voy más allá que un poco como Suiza como Uruguay que el vecino decida los grandes temas vecinales o comunales de la ciudad Asunción no que ahora me elijan a mí a un grupo de concejales y ya no le consultemos más al vecino durante 5 años no yo quiero consultar al vecino de los grandes temas si vamos a peatonalizar el microcentro por ejemplo como vamos a mejorar las zonas inundables esa zona donde vive tanta gente en situación de extrema pobreza y tenemos que mejorar con la gente bueno ese tipo de proyectos ¿no es cierto? de gran envergadura hay un proyecto que con el cual yo ya me comprometí en entrada que es dotarle asunción dotarle asunción de una red de alcantarillado sanitario de desagüe cloacal a toda la ciudad que hasta ahora no tenemos y en gran medida también está obsoleta donde hay a toda la ciudad y además de eso que haya un tratamiento de fluentes para todos esos fluentes cloacales ¿para qué objetivo? por una cuestión de salubridad de sanidad pero además para mejorar la calidad del río de tal manera fíjate que cuando nosotros éramos éramos jóvenes yo suelo decir no hace tanto tiempo ¿no? cuando éramos jóvenes nos íbamos y pasamos el largo verano de nuestro país pasábamos en el río de forma muy agradable y ahora ¿qué nos dice la SEAM? que no se puede hacer eso que es dañino para la salud bueno eso tenemos que recuperar si algo vamos a hacer en mi mandato es recuperar la calidad del agua del río Paraguay para que todos podamos ir a veranear en nuestro propio río ¿no es cierto? como hacíamos hace poco tiempo tengamos necesidad de un carácter de ir 700 800 kilómetros la gente se va o 1000 kilómetros hasta Camboriú donde sea cuando que acá podemos hacerlo y el que no puede pagar el pasaje hasta Camboriú bueno ¿dónde va a ir? porque los arroyos también están contaminados así que nosotros queremos recuperar ese río para que todos podamos tener un verano agradable con nuestros hijos nuestros nietos con nuestros amigos familiares ¿no? que lindo Ricardo ojalá que realmente se pueda dar ese proteger un saludo